Es que agua no quiere estar echada, no quiere estar para darse. Esta es la que digo que se ve mejor, la más amorosa. ¿Verdad que sí, Misu? ¿Este es un plato? Toma. Ah, mi hija está bien, está rico, ¿no? Está bien, pero no trata de que... ¿Me das esa cosa, no? Está bien. ¿Gracias? Le voy a dar una trocita. ¿Gracias? No, no, no.